Hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Piggy Y el día de hoy les traigo un video demasiado interesante Y el video se trata de tipos de personas en Piggy Así que pues bueno, vamos a comenzar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Otra vez en este juego! Vamos a ver cómo nos va hoy A ver... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Este mapa creo que es demasiado... ¡Oh! ¡Ah! La puerta ya está abierta ¡Es mi momento de gloria de ganar por primera vez! A ver... ¿Pero esta pepita? ¿Será una estatua? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un robot! ¡Es un robot! ¡Oh, bueno, no sé qué es! ¡Oh! ¡Puedo salir! ¡A ver! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, pero... ¡No! ¡Ay! Este juego se mira súper interesante A ver... ¿Pero qué tengo que hacer? Creo que tengo que escapar de esos señores que me están siguiendo súper raros ¡Oh! A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Tengo una tarjeta ¿De qué sirve? Eh... Es color... ¡Oh! Allá hay una cosa naranja A ver... A ver, a ver... ¡Ay, no sé! ¿Será que es aquí? ¡Oh! ¡Se abrió! Creo que gané No... A ver, no sé... ¡Oh! Unas... ¿Qué son estas cosas? A ver, cógelas No las puedo coger A ver, a ver, a ver... Y... ¡Oh! Ya las cogí ¡Wow! Se miran súper interesantes A ver... ¡Oh! Una llave dorada Que será la puerta final Este... A ver, voy a buscar por allá Voy a seguir al chico De seguro él sabe lo que toca hacer ¡Oh! ¿Y ese... ¿Y ese señor? ¡Oh! ¡Hola, señor! ¡Oh! ¡Me puedo agachar! ¡Qué raro ese señor! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Parece una papa! ¡Yujú! ¿What? ¿Entonces estos señores Que nos siguen ¿No nos matan? A ver, señor A ver, voy a ver ¿Dónde estará la otra... ¡Hola, señora! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué Ella sí me mató? ¡Ay! Tengo que aprender Muchas cosas De este juego Oh, una nueva partida Ok, voy a empezar A hacer box Listo ¡Ay! Me aburrí Creo que voy a estar A otro lado ¡Chun, chun, 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 chun! A ver ¿A dónde puedo ir? Ah, ok Ya sé a dónde ir ¡Oh! ¡El martillo! ¡Ah! Tengo una idea Súper genial ¡Ay! ¡Species books! ¡Funcióneme! ¡Esta! ¡Oh! ¡La pepita, la pepita, la pepita! ¡No me vas a matar! Porque yo y mis books Vamos a ganar A ver Oh, oh Creo que estamos en infección Sí, sí Estamos en infección Pero, Pony No me vas a matar Muy bien Ahora sí Hacer el book Oh, no me funciona ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Oh! Oh, logré entrar Oh, pero Ay, no alcancé a hacer el book Oh, no me importa Mira que está ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Señora! ¡¿Qué?! ¡No! Pero bueno chicos, yo aquí voy a dejar este video No olvides darle un muy buen like Suscribirte, comentar, compartir Decime en los comentarios que otro tipo de videos quieres que haga Y yo los estaré haciendo Y no olvides apoyar mucho este video Si quieres más videos de tipo de personas en cualquier juego Pero bueno, ahora sí No olvides darle un muy buen like Y nos vemos en un siguiente video ¡Adiós!